Pues bien amigos, comenzamos la información comentándoles que tras las exigencias de Abraham Carrasco para la canalización del río Chilca, el presidente regional al parecer habría lanzado un indirecto a los alcaldes del Tambo y Chilca, al informar que se realizaría una movilización para solicitar la ejecución de más obras. Después que el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco, gritara a los cuatro vientos que su distrito se vería una vez más perjudicada por la posible no canalización del río Chilca, hoy el presidente regional le hizo extensiva la siguiente recomendación. No colabore siquiera con un centavo, y al alcalde de Huancayo con otro centavo, porque no colaboran absolutamente en nada, igual en Puente Comunero fue igual, no le han puesto ni un centavo. Fiel a su estilo, el titular regional le mandó la siguiente indirecta tanto al burgo maestre de Chilca como al de Huancayo tras el anuncio de una posible movilización exigiendo obras. No nos viejamos, pero para reclamar hay que tener moral, entonces no se puede estar haciendo, tratando de hacer cargamontón. Abraham Carrasco es un gran amigo, me parece que es una buena autoridad, y el alcalde de Huancayo es camarada de Huancayo, y también es un buen amigo. Pero fue el gerente de estudios y proyectos del gobierno regional quien explicó cómo se realizó todo el procedimiento desde el 2009. Pero un tema que hay que resaltar es que los estudios de preinversión se hacen precisamente para ver si las obras se deben hacer o no, es decir, si son rentables o no. No quiere decir que si yo gasto un dinero en un determinado proyecto, esto tiene que salir, porque el objeto de ese trabajo es ver si la inversión es conveniente para el país. A su turno, Vladimir Serrón dijo que este expediente se desglosará en tres componentes. Lo que se va a hacer es desglosar en tres componentes, todo lo que es asfaltado o ornamentación de la calle, lo que es la canalización propiamente dicha, y lo que es el saneamiento. Esa es la observación y nosotros vamos a asumirla. No sin antes, Serrón Rojas nuevamente cuestionó al burgomaestre chilquense. Y cuyo monto que se está especulando que es más de un millón de soles es toda una falsedad del señor alcalde Chica, posiblemente porque esté desinformado, no creo que tenga la intención como tal. De esta manera se intenta ponerle paños fríos a un tema de índole social y ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!